¡Papela en total! ¿Cómo fue la presencia? ¿Viste lo del gasoducto, no? Sí, claro, sí. Qué puesta en escena berreta, ¿no? Una cosa... No, es importante entender, yo ayer lo vi en varias notas, creo que una de Pablo Baca en Clarín. El gasoducto estaba listo para ser inaugurado el 20 de junio. Pero claro. Y los tipos esperaron, ¿me entendés? Porque no tenían candidato y estaban peleados a muerte. En ese momento se estaban incendiando entre ellos. Entonces no se hizo ese día. Pero además, inauguró algo que no está terminado. Si vos ves, hay imágenes que ellos trataron de no poner, pero se les escapó en una vista aérea. Hay una parte del caño que se termina ahí. Ah, increíble. Y esa parte es la que tiene que seguir. No sé cómo describirte la foto. Tengo la foto para mostrarla en la tele. ¿Vos estuviste ahí, Buflet? Sí, yo estuve. Está terminado, la licitación son cuatro renglones. Se terminaron tres renglones, que son el centro. ¿Qué renglones? Tres renglones de licitación, digamos, tres tramos de obra. Ok. Entonces, el tramo de caño que va de Sariquelo a Tratallena, de Vaca Muerta, la provincia de Buenos Aires, donde se conecta con la red de gasoductos, es lo que terminaron. Ahora, esa licitación también incluía un tramo que conecta ese gasoducto central con... lo lleva hasta Cardales. Eso no se hizo, no se terminó. Se termina supuestamente en agosto. Y está demorado porque supuestamente eligieron usar unos caños que ya se habían comprado, que estaban abandonados, y que entonces después se dieron cuenta que no servían, porque estaban oxidados y había que hacerles un tratamiento. Bueno, eso no se terminó. Si eso no se termina, el gasoducto sirve los cuatro meses de invierno. El resto del año no tenés a dónde llevar gas porque no tenés demanda para el gas. Si se termina esa partecita que falta, se va a poder usar en verano para las generadoras eléctricas. Las generadoras que hoy usan petróleo, podrían usar gas y eso sería mejor. Esto que pone... yo estoy viendo ahora, me muestra Margarita, una foto con un... hay un redondel sobre el caño y dice abrieron la llave pero no hay cañería. Puro relato K. Pero claro, porque está la llave solamente, pero en el final, fíjate en esa foto, sigue el caño pero termina ahí. A eso hay que ponerle más caño para llegar. Claro, lógico, porque no puede terminar ahí. Porque falta una etapa. Es ridículo, claro. O sea, ahí se termina ahí. ¿Cómo va a llegar el gas a la garrafa, perdón, a la hornalla de la gente, ¿entendés? Recién hablamos con un especialista, todo eso fue una apuesta en la escena... Lo escuché, lo escuché. Bueno, bueno. Abrieron la llave pero no hay cañerías, es genial. Es genial, es genial. Es genial. Es maravilloso. Es como los hospitales que no están terminados, te muestran la cáscara y adentro no hay nada. Como todo lo que hicieron. Tal cual, tal cual. Un acto de campaña. Pero además lo más vergonzoso que el acto de campaña te lo hicieron en un día patrio. Además en el día de la patria, ¿entendés? Sin acto oficial del día de la patria. Pero es como, y Alberto, ¿no fue a Tucumán? No, nadie. Al final no fue, porque no iba a ir a Alberto a Tucumán. ¿Vos viste la cara de Alberto Fernández? Se lamentó por no haber ido. ¿Vos viste la cara de Alberto Fernández cuando hablaba Cristina? No, no, bueno. Yo no sé si vos tuviste oportunidad de verla a Geuna que me contó algunos datos de... al final del problema nuestro ayer. No, vi tu editorial y me... Y te pudiste dormir, obvio. Geuna contaba un par de cosas muy divertidas. Una que había una carpa VIP en el acto ese, ¿no? Y en realidad la carpa VIP estaba dividida en dos. Y estaba Alberto en una parte y todo lo demás en la otra. Exactamente, sí, sí, sí. Alberto solo, ¿eh? Y no lo dejaban entrar al otro lado. Qué vergüenza. ¿Me entendés? Estaba cerrado. O sea, en un lado estaban Alberto, Vilma, bueno, toda la banda de Alberto que son muy poquitos. Y del otro lado estaban todos los demás. Una cosa increíble, ¿me entendés? Después de todo, el bigote es el presidente, ¿viste? Ahora, ¿por qué bancarse de tantas humillaciones, no? ¿Qué sé yo? ¿Qué ganó a cambio? ¿Qué va a ser el tipo? ¿Qué va a ser? ¿Pero qué ganó a cambio? Ah, no, en largo plazo, nada. Ser despreciado por la gente, no va a poder caminar por la calle cuando termine de ser presidente. No, dicen que se quiere España, ¿no? Claro, porque acá le van a decir de todo. Seguramente se va a ir a España a dar clases. Con los argentinos que hay allá, que se tuvieron aquí, lo van a... Sí, igual, claro, claro. España es un lugar... No vale que vaya a Finlandia, por ejemplo. Finlandia no está mal. Por honor, que Alberto... Sí, escúchame, yo ayer...